Yo soy Teo Chauca, un vecino de Los Olivos, un amigo, un gestor público que ya cansado de esta clase política o estas personas que se meten a política a llevar, a beneficiarse y engañar a la gente, ya estamos hartos de eso y hemos decidido postular esta vez a la Alcaldía Distrital de Los Olivos. Y sé que en este proyecto político no estoy solo, lo tengo a ustedes, estamos todos juntos. Venimos caminando en el distrito ya hace algunos meses con la convicción de que lo que hacemos es diferente. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. A nosotros es apoyar, es transformar el distrito, pero un distrito con rostros sociales. Muchas gracias por estar aquí, soy Teo Chauca, Dios lo bendiga y espero contar con todos ustedes. Amor, tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, 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 tambor. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas.